Pero de otro lado, en Riñas, han terminado algunas celebraciones del carnaval en Río Bacha, en La Guajira. Fuertes disturbios se registraron durante este fin de semana. En uno de ellos, varios miembros de la comunidad y los uniformados de la policía resultaron heridos. Joner Alvarado está en este lugar. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué está Riñas? Joner. Buenas tardes, así es. Según las autoridades, este tipo de hechos ocurren por actos de intolerancia y por exceder al momento de ingerir algunas bebidas alcohólicas. Lo que dicen las autoridades es que actualmente se han reportado 19 riñas tan solo en la capital de La Guajira durante la celebración de los carnavales. Y además de esto, dicen que han terminado incluso algunos oficiales de la policía y varios miembros de la comunidad lesionados. Las riñas estuvieron a merced de la celebración de los carnavales. En estas imágenes quedó registrado el momento en que varios miembros de la comunidad de la zona céntrica de Río Hacha se enfrentaron con miembros de la policía de La Guajira. Incluso se observa el momento en que los uniformados intentaron capturar a un hombre a quien la comunidad respalda y donde hubo fuertes agresiones según los ciudadanos de parte de la policía. Llegaron los funcionarios de groseros aquí a tratar de maltratar a toda la gente y tuvimos que defendernos porque tampoco lo íbamos a dejar pegar de nadie. Hubo hasta disparos también. Sí, hicieron disparos al aire. Golpearon, le partieron la cabeza a la gente, a los que estaban viendo. Llegaron la policía y le metieron el garrotazo en la cabeza. Lo que hacen varios policías de ellos es que cogen y nos maltratan a nosotras con los bolillos, dándonos tanto en el cuerpo como en la cabeza. Según la policía, uno de los involucrados en la riña se llevó a varios uniformados cuando estos pretendían hacerle un registro de rutina. Posteriormente, estos pidieron apoyo y llegaron hasta la zona que se convirtió en un campo de batalla. Cuando se va a realizar el procedimiento para identificar y para conducir a las personas que causaron las lesiones de los compañeros, la ciudadanía se solidariza con los particulares y impiden el procedimiento, empiezan a lanzar objetos. De acuerdo a las autoridades, ya se han registrado 19 riñas en Río Hacha desde el pasado viernes hasta el día de hoy. En estos momentos, la comunidad de la capital de La Guajira también espera un pronunciamiento de parte del alcalde de Río Hacha, Juan Carlos Suaza, toda vez que ese con anterioridad había manifestado que si se registraba algún tipo de alteración de orden pública como las que se han registrado, incluso en la madrugada de hoy, donde hubo disparos y ataques a la fuerza pública, manifestó que iba a cancelar la celebración de los carnavales en la capital de La Guajira. Por su parte, la policía dijo que continuarán con todos los operativos durante el día de hoy y la madrugada del próximo lunes. Información desde Río Hacha, en la Guajira. John N. Alvarado, Noticias Caracol.